¿Qué tal? Soy Antonio Chárez y me encuentro en un lugar muy representativo de la ciudad de Saltillo. ¿Quieren saber cuál es? ¡Acompáñenme! Y preguntaron, ¿tú qué tienes en Coahuila? ¿Tú qué tienes en Saltillo? Y pues claramente no sabíamos cómo expresar esa belleza que estaba escondida. Escondida por los libros, escondida por los científicos, escondida por los biólogos. Llega el Museo del Desierto y se convierte en un ícono de la cultura del norte de México. A partir de que llega el Museo del Desierto empieza una cultura de reconocimiento al ecosistema, de reconocimiento a lugares donde vivimos. No solamente es cultura para Saltillo, cultura para el estado de Coahuila, sino para casi todo el norte de México. Sean bienvenidos al Museo del Desierto, un lugar que nos muestra la belleza natural que se encuentra en el norte de México. Un lugar donde aprenderemos acerca de las riquezas de estas tierras, su astronomía y su cultura. Esta gran máquina del tiempo se divide por cuatro pabellones completamente interactivos, donde aprenderemos todo acerca de los ecosistemas, la vida animal y sus antiguos habitantes. Esta es una experiencia que no podemos dejar pasar. Aprenderemos también todo acerca de la vida de los dinosaurios, que sin duda alguna es el atractivo principal de este museo. Nuestro laboratorio de paleontología es parte de ese centro de estudio, de trabajo, de investigación de los paleontólogos, geólogos, biólogos y aficionados a la paleontología. Contamos prácticamente con la mayor riqueza paleontológica del norte de México en este laboratorio de paleontología. Vemos que tienen también una réplica de, considero yo el más famoso de todos los dinosaurios, que es el Tiranosaurus Rex. Así es. ¿Cómo fue encontrado este ejemplar? Este fue encontrado en Montana, en los Estados Unidos, en partes de sus vértebras. Generalmente se encontró en un 75% aproximadamente. Es impresionante el conocer y ver de cerca, porque creo que es lo más cerca que uno como persona puede tener a este rey de la prehistoria. Y veo que atrásito de él, bueno, o arribita más bien, está un pterodáctilo. Así es, es un famosísimo reptil volador que vivió en Coahuila. Le llamamos el primer mojado mexicano porque fue encontrado a escasos 80 metros del río Bravo. Imagínense ver a este impresionante reptil volador con 12 metros de longitud, sus alas. Sí, el pico llegó a medir hasta 2 metros de longitud y el cuerpo 7 metros. Vivió aquí en Coahuila. Fue parte de la riqueza que existió de reptiles, de mamíferos, de dinosaurios, que existieron hace más de 70 millones de años. Aquí podemos ver una pieza original del fósil de dinosaurio que vivió aquí en Coahuila, ¿no? Y está comprobado que aquí habitó. Así es, exactamente es el Belafrodus coahuiliensis. Un orgullo para México, uno de orgullo para la paleontología de nuestro país. ¿Por qué? Porque es un nuevo género y una nueva subespecie que México le daba a conocer al mundo. Así que tenemos la original, quien fue descubierta por la paleontólogo Marta Carolina Aguillón, quien es trabajadora de aquí del Museo del Desierto y es una aficionada también a la paleontología. El recorrido continúa con una amplia exposición de la historia del hombre primitivo hasta llegar a la colonización española. También veremos el hábitat de la gran diversidad de especies animales que habitaron y habitan hoy en día en estas tierras. Otro atractivo también es la presencia de las distintas especies animales que logran hacer de este recorrido una experiencia más inolvidable. Este es un área donde el estudiante se puede sentar a arrebatar después de un recorrido que la verdad es intenso porque creo que no acabas de información, no acabas, y es un área, yo digo que muy, muy cómoda, demasiado hermosa, junto porque tenemos aquí la lista de estos perritos llaneros. Así es, tenemos unos perritos de la pradera, perritos llaneros, llamados así por los españoles cuando llegaron a conquistar estas tierras. Resulta ser, cayó lejos, se escuchaba un ladrido, muy parecido al de los perros que conocemos, pero cuando descubrieron quiénes eran, les llamaron perritos de la pradera o perritos llaneros. Sí, son un grupo, una de las tantas familias que existen de roedores que habitan en el desierto, están en peligro de extinción, y son nativos de Coahuila, parte de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Nuevo León. Podemos ver que son demasiado interactivos, muy inquietos de los perritos, muy curiosos también. También podemos, en esta área, alimentar los perritos, que se conectan con esta máquina. Así es. ¿No? Vamos a ver si se acercan, ¿no? Sí, sí. Mira. Mira cómo se ve acá, están los personales. Pero de voladas, de voladas se van directo, ¿verdad? Que te parece que los tenemos amarrados en los perritos. Mira cómo se pelean por la comida. Nos encontramos en el área de desierto viviente. En nuestras espaldas se encuentra el borrego cimarrón. El área de desierto viviente es una de las áreas más importantes de nuestro museo porque da a conocer la riqueza natural en mamíferos que tiene el desierto chihuahuense. Además, en este mismo exterior vamos a poder encontrar con dos patios, que es el patio de lluvias y el patio de sacas, así como también de un bello jardín de cactus o cactáceas, que son plantas típicas del gran desierto chihuahuense. El primer lugar de esta área externa es el jardín de cactus. Aquí tenemos una colección de más de 400 especies de cactus, más de mil ejemplares. Vamos a recordar que los cactus son plantas adaptadas a vivir en zonas donde hay poca agua. No precisamente tienen que ser desiertos, también pueden ser bosques, algunas sierras, algunas praderas, en donde habitan este tipo de plantas que son típicas en la absorción y en la adaptación a lugares donde existe poca o casi nula agua. ¿Cuál es el ejemplar que más se ve? Pues aquí la bisnaguita, el viejito, son las plantas más típicas que la gente más se lleva a su casa. Entonces, por medio de esto estamos fomentando una cultura de respeto y valoración. Estamos aquí en el patio de lluvias y esta es el área donde muchos niños se ponen a jugar, porque yo creo que les va a encantar la actividad que haces aquí. Así es, nuestro patio de lluvias es una de las áreas más famosas del museo. Bueno, aquí tenemos una lluvia artificial cada 14 minutos por un periodo de 45 segundos. Esto es con el objetivo de que conozca la gente el fenómeno principal del agua, que es la lluvia. Sí, sin duda, parte de nuestro ecosistema, parte de nuestra vida. Y bueno, la lluvia sin duda va a ser siempre uno de los fenómenos más importantes en nuestra naturaleza. Y esta simbología que está representada en base a que la hicieron. Son petroglifos. Algunos de estos petroglifos tienen que ver con el agua, como tal, tienen que ver con calendarios de agua, con ríos de agua, lagunitas que a lo mejor se encontraban originalmente en los primeros pobladores de esta región. Parte de las Acas es una antigua técnica que se tenía para administrar el agua en la región. consistía en tener un gran aljibe en la parte central. Este mismo aljibe estaba rodeado y dividido por laberintos con grandes compuertas de acero, las cuales abrían y cerraban para administrar agua en la región. Y al parecer, ¿cómo viene un metro ahí? Aquí estos interactivos también. Aquí pueden saltar, pueden brincar, aquí mover las compuertas. Para dejar pasar el agua, entonces, está muy divertido también. El Museo del Desierto. Un lugar donde aprenden desde los más pequeños hasta los más grandes. Un lugar donde aprenden desde los más pequeños hasta los más pequeños hasta los más pequeños. Un lugar donde aprenden desde los más pequeños hasta los más pequeños hasta los más pequeños hasta los más pequeños. Un lugar donde aprenden desde los más pequeños hasta los más pequeños hasta los más pequeños . Bien.